La llama olímpica es un símbolo de los Juegos Olímpicos con Memora. El robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la... La llama se enciende en la ciudad de Olimpia, en un recipiente con espejos que recoge los valles del sol y desde allí se transporta durante 121 días hasta que ya se le dio juegos a través de diversos periodos protagonizados por deportistas y figuras relacionadas con el deporte. Y a tu vida, en estos Juegos 2020, le aportaron la llama grande, deportistas y personal de la salud médico y enfermera. En cada relevo, sus antorchas se cruzan para elevar la llama olímpica. Y así está llegando finalmente al petero, donde herderá desde la inauguración hasta la... La inaugura de los Juegos Olímpicos. Desde los orígenes de los Juegos, en cada sede siempre el juego estuvo abriendo durante su celebración. Pero fue en 1936, donde fue introducido por el VEO de Andorcha en los Juegos Olímpicos. Y desde entonces ha sido parte fundamental del Juegos Olímpicos modernos. En este año la llama es trasladada en la antorcha olímpica. Llamada rosa, la cual tiene forma de flor de cerezo. 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 Y funciona, funciona cinco llamas individuales en una para su diseñador. Tescoat. Cerezo. Qué context șo JAMES! Muchor! Ningј pa. Cerezo. 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 Cerezo! Cerezo. Cerezo. Cerezo de Babi Luchan joining Relevo un símbolo de unidad internacional. Perfecto.